Sí, el lunes amanecimos con, digo yo, la buena noticia de que ya hay un operativo para ordenar el tema del comisión informal. Creo que ese es el tema. La verdad es que lo celebramos. Creo que ya se había sobrepasado este asunto. Puebla, saben ustedes que se calcula que en el trienio pasado de la administración municipal, se triplicó el número de ambulantes solo en el centro histórico. Se triplicó con datos. Sabemos que desde antes de que tomara posesión la nueva administración municipal, se estuvieron haciendo pláticas y se tuvieron pláticas con los líderes ambulantes y el resultado se vio cuando en la toma de protesta del presidente, ese fin de semana, viene sabido, no hubo ambulantes en el centro histórico, cosa que se habla de un trabajo previo. Sabemos que han pasado ya cuatro meses y se sigue hablando, pero no había, o sea, sí se había, digamos, contenido la 5 de mayo, que se está en remodelación casi ya a punto de terminar los trabajos que se hicieron y las áreas que se van remodelando se van rescatando. Es decir, tú pones bonita tu casa para que así permanezca y no otra vez vuelvan a entrar los ambulantes. Entonces, esas calles que se están recuperando la 5 de mayo, la 6 de oriente, etc., ya no se permitió y así ha sido. La 5 de mayo ha estado libre de ambulantes, no otras avenidas importantes y calles. ¿Y qué es lo que pasó? Pues después de cuatro meses o más de cuatro meses de diálogo con los líderes, no se llega a una solución. Pues entonces sí creo que hay que tomar algún operativo. Y me parece que la postura del Secretario de Gobernación, que es la que lleva el tema y que está apoyando también el Secretario de Gobernación del Estado, tenemos entendido, es que ese diálogo se tienen que hacer los padrones de qué ambulantes y qué personas ocupan qué calles en qué lugar, para entonces, en base a ese censo, se puedan empezar a tomar medidas y hacer propuestas serias y concretas de cómo vamos a ordenar el tema del ambulantaje en el centro histórico.